Hola a todos, también se puede ir Mike Torres de Legacy y Academia Quality. ¿Pero es para acá o para acá? Pronto, pronto les voy a traer noticias porque les voy a regalar. Más bien, les voy a ordenar. Les voy a hacer un reto a los dos. Uno de los mejores vales que hay aquí en Monterrey son Legacy y Quality. Están también los chicos de PlanLight y también van a entrar. ¿Cuál es el apunte? ¿Cuál es el apunte? Les voy a poner un reto a los tres y a un cuarto vales que también viene mañana. Les voy a decir, chicos, les voy a repartir un mix a cada uno que DJ Fabián ya los tiene listos. No les voy a hacer escuchar nada porque es sorpresa. Y el mejor mix, la mejor fotografía que presenten ustedes, tiene tiempo de una semana para otra. La mejor fotografía se va a llevar cinco, ¿cuántos audífonos? Cinco audífonos como los que tiene DJ Fabián en los controles, así como el micrófono. Cada audífono se va a dar en dos mil pesos más o menos, para que se hagan un cálculo. ¿Ok? Se están llevando diez mil pesos fácil para la casa. El mejor valet. Es un reto. ¿Lo aceptan o no? ¿Aceptado? ¿Ves? Pon la mano ahí. ¿Aceptado? ¿Cómo avanza? Ah, no sé. Está bonito. Está bonito, ¿no? ¿Ok? De aquí al fin de semana les digo cuándo les paso el mic y está bonito. ¿Va? Nos vamos en una pequeña pausa comercial y volvemos acá en 10 horas cuatro. No se despeguen la sintonía ¿Qué? Yo, 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 yo. Gracias por ver el video.